¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Aquí andamos otra vez? Haciendo nuestro video amigos, a ver que andamos por la... ¡Ay! Calle California, llámelo trabando. Al norte de la California, aquí en Chicago. Llamelo trabando amigos. Y aquí andamos, híndoles otro video. A ver cómo... ¿Qué nos encontramos por estos lados amigos? Vamos a ver qué nos encontramos, qué miramos por aquí. Por la calle California, pero hasta el norte, hasta acá hasta el norte. Bien metido al express, güey, pero está bien lleno de tráfico amigos. Hay mucho tráfico, está... Como hay construcción, está el tráfico completamente parado amigos. Entonces dije, no, pues mejor voy por la calle para... A lo mejor le avanzo más. Eso pienso, ¿eh? Ahorita me sale peor, pero nada, no creo. Aquí vamos avanzando, miren. Que quedamos avanzándole. Esta es la calle Fullerton y la... Sí, la que va... La que corre hacia derecha e izquierda es la Fullerton. Yo voy de... Rumbo al sur. Voy del norte al sur. Voy rumbo al sur amigos. Estaba acá en el norte, voy hacia el sur. Aquí andamos amigos con todos los poderes, echándole ganas. Un saludo para toda la gente de Jalisco. De Lago de Jalisco, Tlacuitapa. Se van de los lagos. Para todo México, para todos mis hermanos mexicanos. Para toda la raza de México. Que radican en México y en Estados Unidos también. Andamos en la ciudad de Chicago. ¿Qué les cuento? Ahora está como un poco húmedo. Está un poco el clima. Está caliente. No mucho, mucho, pero sí está. Está caliente ahora. Ahora va a hacer calor amigos. Esta calle es la calle Milwaukee. Esta corre como... Como esquinada amigos. Va a dar ya casi por allá, el centro por allá. Ando por estos lados ahora. A ver qué grabo por aquí. Le voy a dar un tour. Un pequeño tour aquí por estos lados. Voy a bajar el vidrio amigos. Para que se oiga el ambiente. Se oiga el ambiente de allá afuera. El día está bonito. Ya están los arbolitos bien verdes amigos. Ya tienen todos... Ya tienen hojitas. Ya echan sombra. Los arbolitos muy verdes, muy bonitos. Esta es la calle, la Hermitage. La calle Hermitage. Esta corre te hizo, gües. Esa calle que pasé. La calle Hermitage. No sé, este barrio, ¿cómo se llama amigos? Aquí es el barrio de los puertorriqueños. Se llama... ¿Qué tiene su nombre? No recuerdo el nombre de aquí de este barrio. Aquí hay muchos puertorriqueños amigos. No sé si también hayan cubanos y lo demás. No sé. No estoy seguro. Pero aquí se llama... Ni sé ni cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Sí sé cómo se llama. Pero a veces que... Cuando de veras quieres decir cómo se llama. Se te pasan las... Se te van las cabras. Y no sabes ya. A ver si a rato me recuerdo. Oh, se llama Humboldt Park. Ya me acordé. Es el barrio de Humboldt Park. Aquí amigos. Este se llama aquí. Aquí hacen su carnaval. El día de... No sé qué festejen los puertorriqueños. Hacen sus fiestas aquí. El carnaval y todo. No sé si tenga estado. No, creo que sí. No me dije bien. Si había estado o no. Pero creo que sí. Lo bueno es que sí es estado. Lo que hacía ser. El barrio de Humboldt Park. Se llama aquí en Chicago. Esta es la calle North. La calle North. Miren ahí están las banderas de los... ¿Qué les digo? Los puertorriqueños. Tiene una venta ahí de banderitas, playeras, cositas así. Y acá está otra. Miren la mano derecha. Está otro puestito de banderas. Las cosas así. Este es el barrio de los puertorriqueños, amigos. Y a mano derecha. Todo esto es un parque, amigos. Es un parque aquí a mano derecha. Dejen que les doy un tour aquí a mano derecha. Para que vean. Los voy a meter para que vean aquí. El barrio de Humboldt Park. Es la primera vez que me meto aquí. A ver por este lado. Es la primera vez que entro a este parque. Y nunca he entrado. Nada más entro para hacer un video. A ver qué. Él logro captar. Él logro captar por aquí. Se piensa que aquí a mano derecha está un lago. Creo antes encontraron un cocodrilo, amigos. Un cocodrilo pequeño. No estaba tan grande. Alguien lo aventó ahí. Alguien lo echó. No sé si no lo traerían. No sé si no lo trajeron. Se lo trajeron a este cocodrilo. Y lo aventaron al agua ahí. Me acuerdo que traen un escandalazo. Que el cocodrilo y que el cocodrilo. Lo hubieron que traer un especialista. Para que lo agarraran. Este parque me imagino que se llama igual. Humboldt Park. Miren, aquí va a estar la bandera de Puerto Rico. Ahorita les voy a pasar por aquí para que la vean. Les voy a hacer una pequeña toma para que vean. Aquí está una mano derecha. Uno que venden comida. No sé qué venderán. Pero venden comida, amigos. Esta es una persona comiéndola. Está comiéndose una. Una torta parece. Miren la música que llevan. Llevan como salsa, merengue, no sé qué sea. Un saludo para todos los puertorriqueños, amigos. Que vienen aquí. En la ciudad de Chicago. Un saludo para todos los de Puerto Rico. De parte, se me viene el camino de 4K. Del merito de Lagos de Moreno, Jalisco. Ahorita voy a salir aquí por la mano izquierda. Porque se me acabó la calle, amigos. Y más para acá, pues es parque. Pues ya el parque ya no va a dar tanta vuelta. Porque voy a hacer el video eternamente, ¿verdad? Déjame meter aquí a mano izquierda, amigos. A ver qué veo. Bien, les voy a dar una muestra por acá para que vean la bandera que les digo. Ahorita me regreso por donde venía, ¿ok? Aquí en el área de Humboldt Park, amigos. Nosotros andamos. En la ciudad de Chicago. Ahí al fondo, amigos. Si pueden ver la bandera que está aquí. Aquí voy por la calle. Y en el fondo se ve la bandera de Puerto Rico. Nada más que el árbol la tapa un poco. Aquí está la bandera, miren. Déjame paro aquí a un lado. Para que la vean. ¿Sí la ven la bandera ahí de Puerto Rico? Mirenla. Me paro aquí un poquito para que se logre captar. Entonces, esta bandera de aquí. Todo esto que vamos a puertorriqueños. Es la bandera de ellos aquí. Aquí la tienen. Entonces, yo me voy a darle por... Vine por esta, a la derecha. Andan como un candilado, amigos. No sé. No sé cuándo sea el festival de ellos. Aquí las siestas de Puerto Rico. Hay que investigar para venir. Venir a hacer un video. Acá, mano izquierda, venden una... Es una venta de flores. Es una... Tienen muchísimas flores, amigos. Bastantes. A ver si encuentro un de estos para comprar un café. Un café frío. Tengo calor. Se me tocó un cafecito bien frío, amigos. Con hielo. Un ice coffee, pues. Un ice coffee. ¿Saben qué, amigos? Aquí le voy a dar aquí a la derecha. Porque allá enfrente... Enfrente se acaba el terreno. Y no quiero regresarme para... Creo que allá donde se acaba tienes que darle hacia la izquierda. Aquí andamos en el área de Humboldt Park. Aquí en Chicago, amigos. Un saludo para todos a mis suscriptores, amigos. Un saludazo para todos. Donde quiera que estén. Donde quiera que sean. Ok. De parte de los amigos del Camillo 4K. Y gracias por mirar mis videos. Y por suscribirse. Muchas gracias a todos. Gracias. Lo que estoy viendo es que allá pasó algo. Hay unos bomberos. No sé qué pasaría. Le voy a dar por esta a la izquierda, amigos. Por esta mera. Ahora me salgo. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Vamos por estos lados amigos Vamos a ver que ya captamos Por la calle donde voy Se llama Sacramento Avenue Ahí va el tren arriba miren Este va para los suburbios No se hasta donde llegue Este tren no se hasta donde llegue Va para la... Como se llama? Hacia el juez Pero no se hasta que suburbio llegue No se si acá para el rumbo de Villa Park Para estos lados No estoy seguro O para el lado de Hinsley Si lo han mirado Para aquellos lados Los trenesitos estos Que vienen hasta acá Hasta el centro de Chicago Van hasta el aeropuerto Ojer Al aeropuerto Midway Acá para los suburbios Acá para el lado de Cicero De Cicero Linoes Para el lado de... Otro de muchos lados amigos Necesito investigar bien Acá para los suburbios Al aeropuerto Midway 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 este barrio se ve medio tristón amigos se ve muy abandonado muy arrumbado la gasolina, el precio de la gasolina está la más barata está 4.39 4 dólares con 39 centavos y la más cara está 5.39 amigos está bien cara y más aquí aquí en la calle está bien cara depende del área yo he hecho en la Costco hace rato he hecho en la tienda Costco y está el galón a 3 3 dólares con 78 centavos está el galón en la Costco está más barata la Costco un dólar más barata yo pienso que cada quien vende como les da la gana me imagino porque uno se da un precio y otro dan otro precio estoy de verdad es que ando por este lado amigos por este barrio en Humboldt parecía andado pero aquí ahorita ya no estaría no, no sé ni cómo se llama amigos esta es la calle Harrison y la Sacramento esto no sé si se va a meter o qué onda ni le pasa ni le deja pasar aquí en la izquierda es una escuela es una escuela no sé si sea high school o sea una primaria está grande luego este barrio se ve medio triste amigos como que está muy arrumbado muchas casas muy como muy destruidas muy abandonadas hay lugares bonitos hay lugares feos o sea es como todo es como en todos los países y en todas las ciudades tienen sus áreas bonitas sus áreas más fellonas aquí vamos a llegar a otro parque amigos vamos a llamar este parque o qué no te investigo esta es la calle la Roosevelt la calle que sigue la luz es la Roosevelt esa corre de Is no de Is a West la Roosevelt yo voy hacia el sur yo sigo hacia el sur todavía por cual sur por la Sacramento es la calle cada que maneja como le da sus ganas y fijan como se meten no respetan amigos otro parque ¿cómo se llama? ¿qué se llama este parque? es de investigo se llama el Douglas Park algo así Douglas Park se me hace creo que sí por ahí miro un letrero el Douglas Park se llama aquí andaba en Humboldt Park aquí es Douglas Park se llama y van por todos lados amigos yo les grabo a todos amigos yo les grabo a todos para que no que no se aburran de lo mismo les grabo donde ande y donde esté este cuál es esta es la Odgen Odgen Avenue ¿qué pasó a este? aquí se acaba el terreno pensé que eran dos carriles y no nada más es uno el otro es para las bicicletas la mano derecha el Douglas para quien se llama aquí en mano izquierda es un hospital el hospital San Antony hospital San Antony se llama San Antonio como sea es un hospital ahí esta es la calle Zermak a la calle Zermak ok amigos si quieres ver este video luego les grabo otro más más para adelantito a ver que sale adelante ok cambio y fuera